Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es el lindo gatito, y hoy estoy aquí muy feliz de estar con todos vosotros en una nueva actualización de MyTakingToomFest. Fijaos, he vestido a los gatitos y sus amigos con boina y traje. ¡Qué chulo me ha quedado! ¡Mira, beca, qué mono está! ¡Ah, y también Ben! ¡Y Ginger, que le queda la boina gigante! A Angela le queda más pequeña, tiene mucho cabezón. Y a Tom también le queda muy bien, es la que mejor le queda. Fijaos, beca y Tom tienen hambre, tenemos que ayudarles. ¡Venga a la mesa, chicos! ¡A ver qué tengo por aquí, que os voy a dar! ¡Tengo pimientos! ¡Así que os voy a dar unos pimientos! ¡A beca le ha encantado el pimiento! ¡Rica, pío Tom, fijaos! ¡Odio el pimiento! ¡Tranquilo Tom, que no te voy a dar más pimiento! ¡Se lo doy a beca! ¡A Tom le voy a dar un pim... ¡No, te voy a dar un tomate! ¡Un tomate, Tom! ¡Oh, un perrito caliente! ¡Es para beca! ¡Y para Tom! ¿Y queréis una lechuga? ¿No os gusta la lechuga? ¡Pues es muy sana! ¡Hay que comer lechuga! ¡Oh, Ginger, ¿qué te pasa? ¡Tú estás habiendo pis! ¡Venga al baño! ¡Ah, fijaos! ¡Fijaos el tamaño de la astilla que se ha clavado, Ben! ¡Se ha clavado una astilla en el pie! ¡Qué mal! ¡Tenemos que ayudar a Ben! ¡Oh, qué dolor! ¡Fijaos cómo le duele! ¡Eso es una astilla gigante! ¡Tiene que doler muchísimo! ¡Te voy a pasar el aspirador! ¡Oh! ¡Claro, Ben! ¡Tenía que ayudarte! ¡Y ahora tienes que limpiar un poco la casa que está sucísima! ¡Ah! ¡Ginger quiere tocar el piano! ¡Vamos a ayudarle! ¡No, pero no quites a Ben! ¡Deja de jugar también a Hank! ¡Claro! ¡Jugáis los dos juntos! ¡Oh! ¡Fijaos! ¡Tengo el piano de animales! ¡Qué divertido! ¡Es un caballo! ¡Puedes hacer música con animales! ¡Fijaos! ¡Esto es muy divertido! ¡Puedes hacer una canción de sonidos de animales! ¡Tenemos dos viajes! ¡Vámonos a irnos de viaje! ¡Vámonos a irnos de viaje! ¡Vámonos a irnos de viaje! ¡Hoy iremos a la zona de fútbol! ¡A ver si tenemos suerte! ¡Aspirador! 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 ¡Globos! ¡Semillas! ¡Mufis! ¡Y monedas! Tenemos ya mil y pico monedas Igual podemos comprar algo Voy a ir a la zona de las parejas A ver si tenemos suerte Vamos a girar esto Piso Monedas Semillas Inyecciones Y gramos de agua ¿Qué os parece si vamos? ¡Oh! ¡Qué guapo Ángela! ¡Has hecho un unicornio! ¡Qué chulo! ¡Es genial el unicornio! ¡Fijaos! Y aquí voy a poner a Ángela ¡Fijaos qué bonito queda el unicornio! ¡Qué chulo Ángela! ¡Me está encantando que lo hagas hecho! Pero ahora tienes que limpiar Que has dejado todo sucísimo ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡No destruyas el unicornio de Ángela! ¡No seas malo! ¡Venga chicos! ¡Vamos a jugar a la batalla de gramos de agua! ¡Le toca tirar a Ben! ¡A ver quién se moja! ¡Quién caiga mojado! ¡Se va a mojar mucho la boina! ¡Oh! ¡Le ha caído a Ben! ¡Que se ha mojado entera! ¡Oh! ¡Es Ángela! ¡Ah! ¡Le ha caído a Ginger! ¡Qué bueno! ¡Cuidado! ¡Cuidado Tom! ¡Cuidado que tu novia va por ti! ¡Cuidado Tom! ¡Que Ángela es muy mala! ¡Vaya pelotón! ¡Le va a caer a Tom! ¡Ah! ¡Ha mojado a Ángela! ¡Qué bueno Tom! ¡Eres genial! ¡Ha ganado Tom! ¡Y ahora vamos a dar unos buenos saltos! ¡A ver quién se queda de pie! ¡Hola! ¡Vamos Tom! ¡Salta! ¡De momento no cae nadie! ¡Están aguantando todos! ¡Oh no! ¡Ha caído Ben! ¡Ha caído Ben! ¡Ha caído Ben! ¡Ha caído! ¡No! ¡Ha caído Ben! ¡No! ¡No! ¡Ha caído todos! ¡Ha caído todos los de la zona izquierda! ¡Aguanta todo! ¡Aguanta! ¡Pero a botón! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Han aguantado todos! ¡Kinger y Han! ¡Somos mejores! ¡Qué bueno! ¡Fijaos! ¡Están contentísimos todos! ¡Saltando de la mía! ¡Lo habéis hecho genial chicos! ¡Ah! ¡Ben quiere comer! ¡Claro! ¡Tanto juego! ¡Al final tienes que comer! ¡Pues te voy a dar! ¡Lechuga Ben! ¡Que no la come nadie! ¡Y si no la comes tú! ¡¿Qué la come? ¡Pues nadie! ¡Te voy a dar lechuga! ¡Qué sanísima! ¡Tengo 40 de lechuga! ¡Fijaos! ¡Y también te voy a dar una piruleta! ¡¿No quieres?! ¡Qué sano es Ben! ¡Es vegetariano! Ben quiere hablar con Hank ¡Pues vamos a ponerles a hablar! ¡A ver qué se dicen! ¡Anda mira! ¡Están jugando juntos! ¡Genia! ¿Qué te parece si vas al huerto? ¡Tenemos piña! ¡Es una piña! ¡Fijaos! ¡Es una piña! ¡Y perritos calientes! ¡Vamos a ver más semillas! ¡Qué chulo! ¡No tenía piña! ¡Vamos a pasar el agua! ¡Qué bueno! ¡Fijaos! ¡Han y Ben son buenos amigos! ¡Se han perdonado! ¡Ya sabéis que tuvieron una disputa por Beca! ¡Pero al final son amigos! ¡Beca! ¡Aquí estás tú! ¡Venga al baño! ¡Tom! ¡Quieres montar el monopatín! ¡Pues venga monta! ¡Monta el monopatín Tom! ¡Bravo! ¡Así se hace amigos! ¡Vamos Beca! ¡Y Ángela! ¡Tienes que descansar! ¡Que ya has hecho mucho hoy! ¡Claro! ¡Tienes sueño! ¡Fijaos! ¡Ángela tiene sueño! ¡Y hasta aquí el día 114 de la casa de MyCatKingToomFest! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Gameplay! ¡En el día 115! ¡Un saludo amigos! ¡ Jesus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow! ¡Suscríbete!